Ya, dicen que de lo bueno poco, estamos las dos solitas, antes mi hija estaba sola o yo estaba sola, pero ahora estamos las dos que nos amamos, así que te deseo un muy feliz cumpleaños, este año tiene que ser espectacular para ti, lleno de cosas positivas, me encanta eso que tengas tantos planes, tantas cosas, porque yo estoy viviendo una vida muy plana, así que me encanta que tú tengas muchos planes, así que esta torta simboliza todo el amor que te tengo, todo lo que te amo, todo lo que he aprendido a conocerte, todo lo que he aprendido a aguantarte, todo lo que has aprendido a aguantarme, todo lo que hemos aprendido a conocernos, ahora más de vieja, así que ahora diga usted algo. A ver, yo sé que esta grabación les va a llegar a muchas personas y a veces no saben de repente lo que es ser una persona prácticamente sola y obviamente en este momento igual como que siento bastante pena, pero yo sé que de lo bueno poco y que sé que hay personas que están ahí pesa todo, son 35 años y espero que este año se me cumplan todos mis sueños y anhelo que vamos a celebrar ahora juntas las dos, es lo más importante, así que empecemos vamos a cantar el cumpleaños feliz a la cuenta de uno, dos, tres cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños querida hija, que lo cumplas feliz yo creo que este es el cumpleaños más sincero que has tenido en tu vida, es un cumpleaños con mucho, mucho, mucho amor de mi parte y vamos a tener muchos más porque Dios me va a dar la bendición para que podamos estar muchos cumpleaños más juntas, así que eso voy a pedir mis deseos ya perfecto, ya pedí mis tres deseos un, dos, tres bien, bravo y ahora me la mascarita, me la mascarita, no yo no voy a hacer que te haga así porque me la perdí ya, eso ya, no, pero espera